data 7 noticias ushuaia tierra del fuego argentina hola qué tal soy juan obando soy el director de río cesano de caritas bueno la diócesis comprende santa cruz tierra del fuego estamos muy contentos de estar en ushuaia es el anteúltimo destino porque también incorporamos a tolvi en un momentito de esta caminata institucional de caritas que empezó en marzo este año ya las imágenes de la virgen de luján que la patrona argentina y también de caritas este y la de san jose que la incorporamos y justo en el año san jose que nos propone el papa empezaron en marzo en la zona litoral nea noa estuvo por el cuyo y al fin de noviembre ya entraron nuestra patagonia y hace cuatro o cinco días ya está en nuestra diócesis ahí pasamos por calito libia las heras estuvimos en río gallegos con algunos gestos también algunas misas en el basural y ya hace dos días estábamos acá en tierra del fuego estuvimos en río grande recorriendo algunos lugares no solamente parroquiales sino que algunos lugares emblemáticos centros penitenciarios gente en situación de calle bueno en esa onda no así que bueno acá en usuario también la idea es que recorra un poquito algunos puntos de la localidad y no que son una instancia después de tanto tiempo que de tantas cosas que hemos pasado este tanta pandemia que bueno vemos como un horizonte ojalá que lo podamos llegar a ver es un tiempo de un abrazo también entre nosotros un abrazo de dios un abrazo de nosotros como familia de que bueno de que demasiadas cosas le hemos pasado como para que también para que no la pasemos mal sino que el señor lo pueda abrazar y nos sirve volver a encontrar así que esa es la excusa la excusa de atraer el abrazo de la virgen atraer el abrazo de san josé abrazarnos como comunidad y bueno y ojalá terminar muy bien lo que queda este año y empezar mucho mejor el año que viene imagen de san josé maría puedan venir no también en este día que la iglesia celebra el día de los santos inocentes entonces como como un gesto no pedirle a dios que en este lugar se pueda buscar la justicia de todos que la voz de toda la ciudad pueda ser escuchada y también que sea un lugar donde podamos abrazarnos como hermanos no la imagen de san josé abraza al niño y el niño abraza a san josé no porque hace el esfuerzo de subirse a ese tapial para para abrazar a su padre adoptivo entonces bueno que este gesto también lo podamos vivir y acompañar como sociedad aquellos que vienen acá a buscar su justicia y a pedir sus necesidades más la idea es hacer un recorrido por la ciudad hacer una oración en el palacio de la justicia en el hospital regional eso en esta parte de la mañana después del mediodía vamos a estar en la comunidad de la santísima trinidad este ya comenzando la un poquito la tarde la parroquia sagrada familia y compartiremos también alguna una especie de almuerzo con la comunidad siempre está bueno esa es la excusa para encontrarnos no y después bueno ya en la tarde como este vamos a la comunidad de guadalupe y también celebramos un poquito con las imágenes y terminamos en la parroquia mario auxiliario también así que bueno ese será un poquito lo usuario y también lo que vaya surgiendo no todas aquellas agrupaciones o comunidades que se quieran acercar al recorrido bueno la invitación también también para ellos y mañana ya terminamos yendo a la comunidad de Tolvín y ahí ya termina el recorrido por nuestra Argentina y vuelve las imágenes a Buenos Aires por la intercesión de María y de San José y del niño Jesús para que todos tengan su recuperación y su pronto alivio y también de las personas que se encuentran aquí adentro que Dios Todopoderoso derrame su gracia y su misericordia por intercesión de la Virgen Nuestra Señora de Luján por intercesión de San José y el Divino Niño que descienda la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo a la central de Cáritas en la oficina y quedan solamente las diócesis, algunas diócesis, el conurbano bonaerense y ya las imágenes han recorrido el país que descienda la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Adiós Conectate con el canal 2901-301-100 Francia, Mazurco, Data 7 Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina Data 7 Noticias Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina